Estamos filmando ¿Estás filmando el audio? ¿Estamos filmando? ¿Del Monte Everest? Sí, aquí estamos Atá vamos de salir a la escuelita Mi primer viento destruido Después de cuatro clavadas Hola, hola canchero Un saludo a todas las fans Allá en Colombia Que los queremos mucho Esto es snowboarding Estamos hablando así por el viento, no porque estemos rumiándolos Sí, tengo un... Chileno y Argentina Un resfriado Un resfriado Esto se llama el... Colorado El para no sé qué Colorado y vamos para la punta Para Rivel y vamos para la punta Vemos como guarones Vamos a bajar a toda mierda Vamos a bajar a toda mierda Como se puede observar la gente Esto es solo para expertos Gracias Somos expertos Expertos, expertos Bueno, después Enviaremos más saludos Qué grande está Qué grande, soy grande Maradona Hasta siempre Atrás Chao 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 Chao